aguas aguas como están amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más aquí en quintana ron estamos nada más y nada menos que en nuestro disneyland mexicano bienvenidos a escala escala es el parque natural en donde vas a recorrer todo méxico concentrado en un solo lugar tiene más de 50 atracciones en las cuales se encuentran río subterráneo aviario mariposario acuario actividades extremas y por supuesto el show nocturno méxico espectacular así como los restaurantes cultívate con saber cosas acerca de los mayas y recientemente xcaret fue nombrado como el mejor parque del mundo por segundo año consecutivo según los emblemáticos travi aguas 2017 amigos ahí está la entrada del hotel y de este lado a mano izquierda aquí está la parada para el camión que nos va a llevar xcaret el camión tiene muchos apodos le dicen el greña la despeinada ahorita van a ver por qué ya casi vamos a la palla ya casi vamos al valle y ahí viene viene el camión vean es uno rosita que arriba tiene como pelucita pelitos y es el greña desde el hotel xcaret te puedes ir al parque xcaret de cualquiera de las dos maneras una de ellas es esperando al camión que pasa cada 10 minutos y la otra es en trajinera nosotros preferimos irnos en camión preferimos irnos en el greñas así así este se llama la ruta los conductores de los camiones son muy muy amables se bajan para recibirte para saludarte para darte una sonrisa y ya que estén todos arriba del camión pues él se sube ahora sí ya a conducirnos hacia el destino es un traslado que dura no más de cinco minutos y pues el camión estaba bastante bastante cómodo en cuanto llegas al parque pues te das cuenta que si hay mucha gente en las filas cuando menos en la mañana sin embargo nosotros pues traíamos el brazalete del hotel xcaret y tenemos acceso ilimitado podemos entrar salir las veces que nosotros queramos de hecho nosotros como en dos días fuimos como tres veces a xcaret desde que te ven el brazalete como que te chiquean más fíjate te chiquean más te dicen pásale por acá y te escanean tu brazalete y te dan una sonrisa y te dan fila preferencial nos sentimos muy muy chiqueados en ese sentido dentro de los costos para entrar a xcaret se manejan varios uno de ellos que es el estándar cuesta mil 799 pesos para los adultos y cuesta 899 pesos para los niños que te incluye esto pues bueno acceso a las más de 50 atracciones ríos subterráneos y el mar caribe y también tienes derecho a presenciar el show nocturno méxico espectacular hay otro paquete que se llama xcaret plus que es el que nosotros teníamos con la entrada al hotel xcaret ese además de lo antes ya mencionado también te incluye acceso a una zona plus así se llama en la cual te dan una llave puedes dejar tus pertenencias en un locker y también tienes acceso a los cinco restaurantes sin costo adicional este paquete cuesta para los adultos dos mil trescientos treinta y nueve pesos y para los niños mil 169 pesos y por último hay un paquete que te incluye ya absolutamente todo lo del parque que se llama xcaret total además de todos los accesos todos los restaurantes todos los plus también te incluye las actividades que normalmente tienen un costo como por ejemplo puede ser el secret adrenalina también puede ser el snuba todo tiene un costo extra pero este este paquete pues ya viene incluido el costo de este paquete es para los adultos de tres mil 120 pesos y para los niños 2020 pesos cuando entras al parque te dan un mapa este mapa es porque el parque está grandísimo está grandísimo como no tienen una idea no alcanzas a recorrerlo en un solo día por eso de repente sacan promociones que si vas un día el segundo día te lo dan gratis o te lo dejan a mitad de precio a cada rato hay promociones ahí para más información vean la página de xcaret se los voy a dejar aquí abajo a la descripción del vídeo y bueno además del mapa te dan una información acerca del parque donde se encuentran las cosas bueno amigos aquí entrando luego luego tenemos la maqueta de lo que es este hermoso lugar es este parque está todo bien hechicito como los que hacía yo en la secundaria estamos en el área de souvenirs que encuentras de todo encuentras de todo aquí encuentras tazas encuentras dulces encuentras tequila encuentras crucifijos encuentras un montón de cosas aquí esta tienda de souvenirs está un poco extraño porque se encuentra luego luego a la entrada no no a mitad del parque ni al final entonces eso es algo que llama la atención bueno amigos después de los souvenirs también llegamos ahora sí a lo que es el parque de este lado aquí en este sol grande pues están varias rutas en las cuales tú puedes seguir de ese lado está la ruta negra acá está la ruta blanca y de este lado la ruta roja cada uno de ellos conduce a ciertos lugares y algo que agradecemos es que el parque tiene varias rutas y avanzando se divide en más rutas por ejemplo está la ruta azul que te lleva hacia las playas y la ruta amarilla esto es relativamente nuevo porque la primera vez que fuimos a secret no había este tipo de rutas y pues nos perdíamos y no sabíamos dónde estábamos y dónde encontrar las cosas gracias gracias muchas gracias por poner ese tipo de ruta amigos de este lado de este lado tenemos un espiral donde hay baños y también te puedes cambiar para ir al río o para hacer tus actividades acuáticas y la estación número 7 es donde vamos a dejar las cosas hay lockers te van a entregar una llave a los que hayan adquirido el paquete de xcaret plus te dan una llave para que ingreses al locker tus pertenencias para que no andes cargando la mochila todo el rato y para que no andes cargando el celular para que no andes cargando x cosa entonces vamos por la llave y vamos a introducir las cosas al locker amigos pues ya nos entregaron nuestras llavecitas para el locker y de este lado están los casilleros me dijeron que en el los lojes rojos aquí es donde dejamos las cosas mientras nos vamos a nadar la primera actividad que hacemos la primera de ley es nadar en el río subterráneo una actividad inolvidable no se vayan sin hacerlo amigos de verdad es una actividad muy muy divertida son los ríos que recorren todo el parque digo si hay paredes así como rocas de repente si entras bajo unas cuevas que completamente oscuras no ves nada digo si te da algo de miedo pero a la vez no porque hay mucha gente que está nadando contigo y pues no no hay nada o sea realmente no hay nada que te pueda llegar a lastimar o algo así es un río que yo le calculo que son como un kilómetro aproximadamente sin querer hacer ese ejercicio nada más que eso sí el agua está extremadamente fría está helada aproximadamente unos 16 grados centígrados digo en 16 grados y tú lo conviertes al clima normal pues vas a decir ah pues no es tanto frío pero en agua si es muy muy fría te metes y la sientes heladísima pero ya como los cinco minutos te aclimatas y ya no la sientes fría donde si me da miedito es en donde entras a una cueva que está así bastante bastante alta y hasta mero arriba hay murciélago están durmiendo porque es en el día pero no sé si me dan miedo la verdad cuando paso por ahí paso con los ojos cerrados y paso lo más rápido posible la verdad así como que si me da miedo esos animalitos pero es una actividad que no se pueden ir sin disfrutar la amigo que no es así como que no estáis que no los ciencias se pueden ir a ver la verdad es que no es tan triste y les comentaba acerca de la denominación nuestro disneyland mexicano y pues si es que para mí es como un disneyland porque en primera porque está yo creo que igual de grande que disney también tiene atracciones obviamente pues son de diferente tipo pero si son para toda la familia también hay atracciones como por ejemplo el nado con delfines que yo no estoy muy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con que pues tengan ahí a los animalitos encerrados pero bueno han dado con delfines nado con tiburones les comentaba acerca de el citric el citric es caminar bajo el agua yo la primera vez no quería hacer esa actividad pero sabes cómo me convencieron el guía nos dijo dime todas las excusas que puedes tener y yo te las voy a resolver excusa número uno no sé nadar las soluciones no es nadar es caminar excusa número dos tengo miedo a ahogarme pues qué crees te ponen un casco en el cual no toca absolutamente para nada el agua tu cara su cabeza todo lo de tu cabeza no toca el agua es un casco como de astronauta que tiene conectado una manguera que va hacia un oxígeno 3 le tengo miedo a los peces oa los tiburones o algo así no hay tiburones está muy bajito pues de hecho nada más son como 8 o 9 metros bajo el agua y pues son peces inofensivos el trayecto dura 15 minutos aproximadamente una experiencia inolvidable amigos inolvidable y por último también está la atracción de adrenalina que es así como una lancha donde pues suben a mucha gente y pues va rapidísimo de repente da vuelta la vuelta no se para que te empapas todo en el agua se ve bastante bastante chido ella la verdad no me he subido pero si se ve muy muy chido estas actividades tienen un costo adicional lo logramos amigos llegamos al final del río es un kilómetro pero nadando muy lento estuvo muy divertido una actividad 100% recomendable y bueno pues a seguir aquí es este hermoso parque amigos ahí dice que en plaqué con la nadada vean que delgado me veo también hay una playa bastante bastante bonita que le dicen alberca natural porque bueno está en forma así o sea está casi cubierta por arena y dos rompebolas no lo cierran completamente sino hace así como una luna y pues esos rompebolas pues hacen que el agua esté muy muy tranquila que esté esté bajita la manera está muy muy bajita muy accesible para los niños de hecho ahí te prestan salvavidas hay muchas familias está tan padre y el agua está muy cristalina es por eso que le dicen alberca natural porque en realidad no es una alberca es la playa pero para ese parece como una alberca amigos llegamos a dos puntos donde te tienes que tomar una foto sí o sí si no te tomas una foto aquí es como si no hubieras venido es cariño uno de ellos es este de aquí es este punto donde tiene todos los letreros y el otro punto es allá donde está una hamaca que dice cariño y estamos para allá para tomarnos unas fóticos amigos vamos aquí a comer el restaurante el manglar vamos a ver qué tal está la comida dentro del parque como les había mencionado hay cinco restaurantes los cuales podrás encontrar comida típica y extranjera nosotros en esta ocasión comimos en un restaurante que se llama el manglar muy buena la comida pero mi favorito es otro en donde entras así como a unas cuevas son 33 entradas son tres cuevas las llevan hacia el mismo lugar que es el restaurante y está abajo como bajo tierra se puede decir está junto al río puedes comer viendo a las personas pasar por el río y dicen que ahí se casó paulina rubio vivo mucha gente lo dice pero pues yo en realidad no he visto ninguna foto ningún vídeo que lo apruebe pero pues igual no lo pongo en duda verdad amigos algo que es súper indispensable es usar estos zapatitos que son para el agua la verdad si les hacen un buen paro incluso te pueden meter al agua con ellos no les pasa nada no se te salen 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 amigos vimos un acuachú aquí está perdido está extraviado si alguien es de ustedes está en pleno un camino negro está extraviado el parque también al mismo tiempo parece como una especie de zoológico porque porque también hay puma hay flamingos hay tucanes bueno hay muchas aves entre ellas la guacamaya que como les comentaba en el vídeo anterior la guacamaya es un animal simbólico de este lugar de escaret de hecho escaret es una organización la cual se encarga de procrear estos animales junto con las tortugas de hecho hay una zona dedicada a las tortugas son tortugas grandísimas que ya tienen muchísimos años de vida y también hay pequeñitas de hecho hay una estación donde hay muchos huevos de tortuga y pues los cuidan para que nazcan y los ayudan para que lleguen a la playa los cuidan los alimentan muy muy bien por parte de escaret de hecho en instagram está una actividad que tienes que subir una foto de una tortuga y les voy a dejar aquí el hashtag tienen que subirlo con este hashtag para apoyar la conservación de estos animalitos como yo soy amante de los animales estoy fascinado con ese tipo de movimiento aquí hay una tiendita es de casi empezando el camino negro donde puedes encontrar hay portacelulares para meterlos al agua para una tablet y también tenemos aqua shoes de este lado pues ustedes quieren comprar uno tenemos gorras y aquí también tenemos snorkel verdad hijo la máscara la máscara muy bien también venden toallas todo el parque es una representación de todo méxico sabes de todas sus costumbres de las vestimentas de las comidas o sea estar ahí es como probar un pedacito de todo méxico los extranjeros por eso lo aman porque se llevan un pedazo de méxico hay charrería también te sientes orgulloso de ser mexicano te das cuenta de todo el tesoro que tiene tu país si tú te quejas de méxico porque hay esto porque el otro porque hay muchas cosas negativas pues bueno con el que eres méxico se te quita ves todo lo positivo de este país muy importante morros ahí les dice evita tirar basura por toda tu vida o sea no te están diciendo en este parque te están diciendo en toda tu vida a todos lados a los que vayas mañana vamos a haber hecho los señores es la primera vez que entramos a la iglesia de xcaret en las dos anteriores ocasiones que hemos ido no tuvimos la posibilidad de haber entrado esta fue la primera vez y hay una virgencita muy grande en la parte de arriba que al mismo tiempo está hecho como con tronco de árbol o bueno hace la simulación porque abajo tiene raíces muy muy bonita amigos ahí te están diciendo que pues bueno aman la religión pero también aman la naturaleza y también había una mesa rodeada de pura agua también como si fuera una especie de mini río donde se encuentra una cruz está muy bonita esa iglesia muchachos tienen que ir a conocerla amigos estamos en el templo de xcaret está la virgencita en varias representaciones y también está diosito aquí está la visita vamos a ver las alturas otra de las atracciones es el mirador es un tubo de acero que mide no sé cuántos metros hacia arriba y desde una cabina te muestran todo no nada más todo el parque sino pues toda la ribera maya desde arriba puedes ver la selva puedes ver la playa puedes ver los otros parques de xcaret puedes ver creo que hasta la carretera se veía pero durante ese lapso que dura aproximadamente 15 minutos pues te dicen información acerca de xcaret desde sus inicios hasta hoy lo que ha sido lo que ha logrado cosas acerca de los ecosistemas que tenemos ahí y ojo también con el mismo brazalete de xcaret puedes acudir a otra torre que también es un mirador pero no está ahí está en cancún esto así está en cancún no en ribera maya está en la avenida cuculcán junto al hotel occidental costa cancún con la misma pulsera puedes entrar a ese mirador y ahí puedes ver todo cancún no toda la ribera maya sino todo cancún son diferentes y también es digna de ir si tienen la oportunidad de ir y se los recomiendo amigos habíamos vendido dos veces más aparte de ésta y nunca habíamos visto este pueblo maya es donde hacen un show este unos mayas hay a cierta hora lo hacen y se junta mucha gente el aviario es un lugar fantástico muchachos hay aves de infinidad de especies también está el mariposario dentro de estos recorridos son bastante 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 largos hay mucha naturaleza y te puedes tomar fotos increíbles también está por doquier puestos de los cuales te puedes tomar foto con la pulsera tienen un costo extra los paquetes los voy a dejar aquí abajo los costos de los paquetes pero está bastante bonito ese recorrido lo único malo eso sí tengo que decirlo aquí se habla con la verdad y pues no todo es miel sobre hojuelas lo único malo que se me hizo a mí es que está bastante largo el recorrido y no tienes como saliditas o por lo menos yo no las vi ahí se te va fácil fácil se te van como unas dos o tres horas yo no vi saliditas y o sea que te tienes que ir todo hasta el final y si ya te quieres ir a otro lado otra atracción te tienes que regresar por el mismo lugar todo hasta el final entonces eso es lo tardado y bueno si tienes una carrera muy cansada así que tomen sus precaución me siento como como el burro de fuego en el puente entonces vamos a bailar vamos a bailar otro lugar padrísimo es el cementerio recuerden que méxico honra a las personas que se nos han adelantado en el camino es un tesoro para nosotros hacer eso y pues está como una especie de panteón donde hay tumbas pequeñitas no hay nadie enterrado ahí no es un cementerio así tal cual sino nada más es una representación hay tumbas bastante peculiares con diferentes formas por ejemplo había una hecha con puras corcholatas de cerveza había otra con puros juguetes había otras pintadas así de colores muy bonito el cementerio y también en noviembre hacen como un mini festival o como una quermés acerca del día de muertos yo he querido ir pero pues es que son muy poquitos días son como del 30 de octubre a 4 de noviembre algo así entonces si tienen la oportunidad de ir vale la pena muchachos ese festival está bastante bonito yo lo he visto en vídeos y bueno también entramos hacia un lugar donde había una cruz muy muy gran nota muy alta y había muchas veladoras así alrededor era así como las paredes era así como en cilindro muy bonito ese lugar también se percibe mucha tranquilidad y paz amigos estamos en el cementerio de xcaret y vean nada más la sorpresa que les tengo está impresionante este lugar al final del día tienes que depositar ahí la llave después de los lockers está la llave ahí dentro de todo el parque hay mapas de los cuales están ubicados para que no te pierdas nosotros nos empezamos ahí ahí y ahorita nos dirigimos hacia el show amigos estamos llegando al lugar donde es el famoso show nocturno aquí en Xcaret no se lo tienen que perder y bueno sigan el consejo de mis amigos de chavos blogs donde ahí les explican que hay que hacer para llegar temprano para agarrar buen lugar porque se llena muchísimo amigos quiero mandarle un saludo a chavos blogs chavos blogs es un canal de un chavo y una chava son una pareja en los cuales hacen vídeos de viajes y también de blogs diarios yo los conocí precisamente viendo vídeos de cancún y tienen como dos o tres vídeos de Xcaret ahí ellos les dan muchos tips acerca de cómo encontrar un mejor lugar para el show méxico espectacular y les mando un abrazo ellos son como mis padrinos aquí del youtube me han dado muchos consejos me han explicado muchas cosas y les mando un fuerte abrazo Damián y Adriana un fuerte abrazo suscríbanse a su canal aquí lo estoy dejando en pantalla no se olviden de ver sus vídeos que están bastante geniales amigos de verdad se los digo prohibido estrictamente prohibido irse de Xcaret sin haber ido al show nocturno al show méxico espectacular es un show no 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 divino amigos divino hay gente que literal nada más va al show nocturno de hecho creo que hay un hay un paquete que te incluye nada más el puro show nocturno llegas a la noche a Xcaret ves el show y te va un show que vale muchísimo la pena yo creo que es lo más importante de Xcaret aproximadamente dura dos horas en los cuales digo no quiero espolear mucho pero se trata acerca de te ponen algo de historia te ponen algo de música típica y bailables de regiones de aquí de México hay música del norte hay música de Veracruz hay de Chiapas hay de Michoacán y no es por nada muchachos pero cuando llega el turno de Jalisco y tocan canciones típicas de Jalisco todo el mundo se vuelve loco porque ustedes saben digo el mariachi es como como lo más emblemático de México y pues todo el mundo se vuelve loco es un lugar así como un ministradio de aproximadamente unos 7 mil personas todo el mundo grita aplaude también hay una sección donde puedes comer ahí pero hay personas que literal amigos literal salen llorando salen llorando de la emoción de ese show no se tienen que ir sin disfrutarlo vale mucho mucho la pena Xcaret es un lugar fantástico un lugar inolvidable nosotros siempre que queremos ir a Cancún o a la Ribera Maya es de ley obligatorio ir a Xcaret es el parque más importante de Xcaret es el original el que da origen a todos los demás parques es el más bonito yo si lo afirmo es el más bonito de todas las Xcaret el más divertido bueno ya cuestión de gustos pero si es el más bonito el digno de visitar nosotros hemos tenido la oportunidad de ir tres veces y sin duda queremos ir una cuarta vez es nuestro parque el mejor parque de todo el mundo y como dice el himno que ya adoptaron con este parque así se lleva México en la piel así se lleva México en la piel nos vemos la próxima y... adiós 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 adiós